En un principio creó el cielo y la tierra. Después creó la luz y se paró el día de la noche. Y vio que era bueno. Creó el agua, las plantas y los animales. Al final, creó al hombre y descansó. No esperes más para crear tu propio mundo. Fernández Durante. Creamos hogares.